Y es momento ahora de los eventos sociales aquí en White Cup, de los que tanto nos gusta participar. Estuvimos presentes en Media Verónica, en una exposición de un artista, Dolores Cabanillas, que hace pintura figurativa. Muy buena. Y fue una tarde muy linda porque también conjugamos con lo culinario. Estuvimos ahí aprovechando, bueno, de la invitación y de la carta, de los tragos que nos ofrecían. Una fusión entre el arte culinario y el arte pictórico. Exactamente, y en un lugar muy lindo también porque desde la terraza pudimos apreciar el hermoso atardecer que nos regalaba el lugar. Te invitamos a ver lo que registramos para vos. Y nos encontramos en la terraza de un lugar, la verdad, increíble y una noche increíble también porque el viento está calmado, la temperatura es justa para estar acá compartiendo con Dolores Cabanillas, con el artista que ya te adelantamos en la nota. Contanos, Dolores, es tu momento para presentarte y contarle al público quién sos. Bueno, un gusto estar acá. Me encanta todo tipo de eventos relacionados con lo que hago. En este me han convocado para pintar, hacer como una especie de taller en donde van a interactuar varias personas. Y después de lo que hagan ellas, todas estas personas, que va a ser un poco dirigido por mí, voy a intervenir. Y vamos a cerrar la obra. Va a ser como la coordinadora. Claro, voy a hacer como un taller medio especial, digamos, y después al final la obra, si yo veo que hace falta algo más, le doy un cierre. Un toque, el toque final del artista. Exacto, sí, sí. Bueno, contanos cómo empezaste con la pintura, cuáles fueron tus inspiraciones, hace cuánto haces esto. Y hace, ¡ay! Tiempo, 25 años. Creo que prácticamente, no te digo qué es la edad, pero desde muy chiquita pinté. O algo que siempre estuvo presente en tu vida. Siempre, pero no me daba cuenta, no me daba cuenta. Era como que yo tenía que ser o psicopedagoga o tenía que ser otra cosa, pero no artista, ¿no? Cuando lo tenías tan ahí cerca. No me daba cuenta, no lo veía. O sea, lo sentía, pero no lo veía concretamente. ¿Y qué te transmite pintar? ¿Qué sensaciones te genera? La vida, la vida, todo. Yo soy arte, o sea, vivo el arte y me apasiona todo lo que es esto de la sensibilidad, ¿no? Que te hace caer las lágrimas cuando vos ves algo que te moviliza, porque el arte moviliza, ¿no? El arte no es una pintura para verla, sino es algo que te tiene que dar un impacto, un trompadón, como digo yo. Eso es el arte. Sabemos, bueno, por lo que estuve escuchando y viendo, te dedicas más a la pintura figurativa. ¿Puedes contar? Claro, claro. A ver, yo no sé identificarme, un poco que no me interesa esa parte, pero sí te puedo decir, claro, sí, eso se lo dejo a los demás que vean lo que yo hago. Yo pinto, yo trabajo. Necesito que la obra, si bien arranco desde las manchas y todo eso, necesito sostenerla y siempre la sostengo con alguna imagen, con una línea, con algo, ¿sí? Utilizo varios elementos, sería mi lenguaje en distintas formas, ya sea el grafismo, la parte plástica, la orgánica, lo visceral, eso me apasiona. Lo visceral me parece que lo plástico es muy, muy importante en la obra. Y el sustento, el equilibrio es la línea, ¿no? Esto de darle un sostén para mí. Este cuadro, bueno, que tenemos acá de fondo, es tuyo. ¿Con qué materialis usás para...? Yo soy muy caótica, muy caótica en mi obra y es como soy yo como persona. Una línea histérica y una línea poética. Y le digo, ¿será realmente que tengo que cambiar, que tengo que unir, tengo que...? ¿O dejamos esto así? Sí, soy. Soy no una histérica, soy una impulsiva. Y por otro lado, soy una apasionada, una poética, una sensible. Y se ve muy claro en mi obra. Bueno, el arte no creo que tenga demasiadas reglas, así que creo que cuanta más libertad me sienta... Libertad total. Mejor así. No te contesté la pregunta. Esta obra, por ejemplo, está trabajada con pinturas al agua, en donde hago un empaste. Muchas veces trabajo sobre cuadros ya pintados, porque me interesa mucho la riqueza que se puede encontrar atrás. Me gusta la carga, esa carga emocional que está en lo pictórico. Y bueno, eso, de todo. Trabajo con cualquier material, lo que tenga a mano. Y siempre finales de óleos. Contarle a la gente, entonces, ¿dónde puedes observar, bueno, apreciar tus obras, redes sociales? ¿Hay algún lugar donde se puedan ir a ver, una página? Sí. Yo, además de tener mi estudio, tengo un taller de arte, en donde doy clases. Doy clases en Recta Martinoli, al 8.322. Ahí está mi estudio, en donde yo pinto mi obra y a la vez doy clases. Por ahí se mezcla todo, pero, bueno, sale esto. ¿Redes sociales? Tengo la web, que es www.dolorescabanillas.com.ar Muchísimas gracias por todo. No te interrumpimos más, te dejamos seguir disfrutando de la noche. A pintar, a pintar, que está divino. Y, por supuesto, ahora nos ponemos los delantales y agarramos los pinteles. Todos pintamos, todos pintamos. Bueno, esto fue Wake Up. ¡Eso fue�이E impedido que escribimos el posible punto ejecutivo. ¡Eso fueactor fueite! ¡Eso fue que aquí Monroe brote un poco! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!